hola qué tal mi gente de youtube íntegra una vez más con las mejores probabilidades para hoy miércoles 19 2 del 2020 mi premio para mañana son 08 80 el 40 05 50 05 50 28 82 28 82 29 92 y el 34 y los pales cito como le he dicho que le estamos dando un seguimiento por tres días hoy cayó ayer cayó la pata está en la nueva 8 7 0 2 8 5 7 8 70 20 lo pueden mirar si desean con la ve la base se calcula 4 1 19 9 2 24 59 7 2 49 9 9 2 estado super marcados a 29 9 2 9 2 29 9 2 y este 59 lo di ayer cayó como 95 sigue caliente también super marcador 49 también y el 21 21 21 21 21 en la de la base de ayer estaba aquí este es 0 4 estaba aquí y por aquí estaba el 85 así que a cantar bingo mañana y 5 y y y y y y Gracias.